Algo que no voy a comprender nunca es esa tendencia nueva de que ahora la gente a lo dark le dicen darks, re darks. Hablan como Apu, el de los Simpsons, que pluraliza todo. La verdad es algo que no lo puedo entender. The Cure es darks. ¿Sería The Cure es oscuros? Dark, dark, dark. Sin la S, por favor. The Cure es una banda fundada por Robert Smith y Laurel Tolvus en Inglaterra en 1976. Bajo el nombre inicialmente de Easy Cure. Al principio era más post-punk, después tuvo una seguidilla de discos oscurísimos, centrada en la década del 80. Y después de 1982 se tornó un poco más sintético y electrónico. Música más popera y más fiestera. Pero eso fue hasta 1987. Y después de ahí va a salir este disco del que hablaremos, ¿no? En 1989. Disinteration viene después de hacer Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Un disco rarísimo, largo, no tan oscuro como trabajos anteriores de la banda. Y este álbum era como un cierre para The Cure. Se corrían rumores de que iba a ser el último disco. Al final siempre fue una magra y hasta el día de hoy la banda existe. Miembros nuevos, miembros viejos, miembros Kevani, que vienen, pero siguen en pie. Y son una de las bandas más grosas de la historia, sin lugar a dudas. Kiss Me, Kiss Me, el disco anterior, fue como un raconto, una sumatoria de sus 10 años de trayectoria. Que era un disco más alegre, más frívolo y más bailable. The Cure venía de una seguidilla de hacer cosas así. De demostrar que también podían ser alegres. Haciendo temas como, qué sé yo, como de Lovecats o como de Caterpillar. Y también súper bailables como Let's Go To Bed. Bueno, la banda dio un golpe de timón e hicieron un disco sin precedentes. Querían volver a ese nivel de oscuridad e introspección explorado en el pornografía de 1982. Robert Smith tenía ganas de hacer un disco distinto, sin límites. Sin los típicos temas de radio de 3 o 4 minutos. Hacer lo que se le dé la gana. Si bien Pornografía tiene un par de temas largos que puede ser que se acerquen a la longitud de los temas que encontramos acá en Disintegration. Realmente acá es donde se ve una bisagra en el sonido. En la voz de Smith, en cada rincón del disco. Tiene temas de 8 o 9 minutos que no cansan. Por el contrario, te quedás con ganas de escuchar más. Aclaro algo, si esperabas un video que analice las letras y los típicos análisis subjetivos sin sentido, ya te aviso que no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otros aspectos del disco, más musicales, más técnicos. Y además yo nunca hablo de las letras de nadie. Conocí este disco 5 o 6 años después de que salió. Fue una de las primeras cosas grosas que escuché de música y que me marcó para siempre. Un amigo mío que era un par de años más grande que yo, tenía una compañera dark. Se hizo muy amigo y ella le prestó un montón de música que después se diseminó en nuestro grupo de amigos. Y que nos contagió a todos por causa de consecuencia. Andaba andando vuelta a los CDs prestados de Disintegration, que se yo, más discos de Cure, de los Ramones y algún otro más. Discos de hardcore en música así. Después pasaron los años, me fui haciendo más fanático. Me acuerdo que en una época iba a Musimundo y me compraba un disco por semana. Era imposible tener la discografía entera. Eran muchos discos y algunos eran muy difíciles de conseguir. Me acuerdo que si tenías suerte, conseguías una rareza por 2 o 3 pesos. Algún single importado que se había colado en las bateas de Musimundo o en el Tower. En el Tower tenías más suerte porque eran importados. Y había mucha más posibilidad de conseguir singles. Robert Smith es un taburino al que le importan mucho los detalles y se compromete con algo hasta cierto punto. Cuando se cansa, lo echa a un lado y simplemente pasa a ser algo completamente insignificante. Algo que según a él le pasó en la creación de cada disco. Llegar a un nivel de detallismo absoluto y después bajar. Y algo que pasa a ser completamente ajeno a él. Lo que le llevó a hacer este disco fue una crisis que tuvo antes de cumplir 30 años. Poco después de su casamiento. Esa es una de las cosas que se cuenta. Pero a mi parecer con el paso del tiempo y visto hoy a la distancia. Me parece que es toda una fantasía. Recuerdo cuando no existía internet que entre mis amigos pasábamos tardes escuchando The Cure. Y hablando pelotudeces como esta o aquella canción se la había escrito la novia. Declarándole que era homosexual o pelotudeces así sin sentido. Las pelotudeces que se habrán hablado. Interpretaciones de gente que está al pedo y tiene ganas de inventar cosas. Si han escuchado cada pelotudeces y cada mito acerca de The Cure. La cosa es que Robert Smith está casado hace muchos años con Mary Poole. Compañerita de él de la secundaria. Estuvieron juntos desde entonces. Se casaron en 1988 durante la concepción de este disco. Y siguen siendo pareja. Siguen siendo matrimonio hasta el día de hoy. Felices como dicen. Este disco es una de las cosas más bellas grabadas en la historia de la música. Un nivel de intensidad, de complejidad, de profundidad y perfección sonora que pocas bandas lo han igualado. El disco tiene un sonido frío. Se te mete el frío por todos lados. Ya lo podemos ver en la tapa. En el video de Pictures of You, por ejemplo, que hay nieve con palmeras. Esa cosa ambigua, ¿no? La bisagra y la vuelta de tuerca que dieron acá está bien marcada. Recordemos que en el anterior disco, Kiss Me Kiss Me, que era un disco fiestero, cálido. Ya cálido desde el arte de tapa. Así también lo eran Japanese Whispers y de Top, los discos anteriores. Eran otro sonido, otra formación, otro estado emocional. Todo diferente. Este sonido frío de disintegration está lleno de espacio, mucho espacio. Tienes mucha sensación de espacialidad. Esto es bien notorio cuando lo escuchas con auriculares. Sónicamente tiene por momentos esas paredes de guitarras, aunque no tanto. Está la influencia del Joubeth. Aunque esto del Joubeth lo vamos a ver bien marcado y consolidado en Wish, que es el disco que le sigue de 1992. En este disco predominan fuerte los teclados, samplers, synths. Si bien a mi parecer por momentos suenan muy sintéticos, no podría ser de otra manera. Es que ese es el problema del que siempre hablo, de esta tecnología digital surgida en la década del 80. Aunque también hayan usado synths analógicos, usaron MUX y solinas. En vivo usaban synths digitales para recrear lo que hicieron en el estudio. Habrán usado toneladas de synths y de digitales y analógicos, igual de todas maneras en el estudio. Se puede decir que Disintegration es el álbum solista de Robert Smith que nunca fue. Él hace rato tenía ganas de largarse solo, pero durante los ensayos en la casa de Boris, el baterista, vio que todo funcionaba tan bien con el grupo. Había una sinergia, una energía copada, que tiró esos planes por la borda y el disco al final fue bajo el nombre de The Cure. Fíjense si no en la tapa del disco, que está él solo. Eso fue un objeto de controversia en el ojo público. El germen del disco fue en el departamento de Robert Smith en Londres, grabado por él solo, con una multipista. Al tipo le mandaba mucho material para hacer scores de películas, cosa que nunca realizó, pero tenía la intención de hacerlo. Era una fantasía que tenía que nunca la logró. Tuvo una intención y muchas de las maquetas de los temas de Disintegration eran recauchutajes de ese material grabado para supuestas películas que nunca fueron. Disintegration se grabó entre octubre del 88 hasta febrero del 89 en los estudios Huken, un lugar en una región rural de Inglaterra donde se hacía de noche a las 4 de la tarde. Qué manera de tirar datos innecesarios, ¿no? Pero yo sé que a muchos les encanta que cuente todas estas pelotudeces. Después voy a contar más, pero vamos a hablar de los temas ahora. Plain Song, que es el tema que abre el disco, como siempre el Cure tiene un tema introductorio para cada uno de sus discos. Cuasi instrumental en la mayoría de los casos, con muy pocas letras. Este tema, Plain Song, es frío, gélido, plagado de paredes de síntesis y algunos arreglitos de guitarra, con esa batería de fondo muy sutil y muy tranqui, los síntesis aparentemente los grabó todo Robert Smith en la nota 2 como dominante y sumaba después casi toda la escala de las notas blancas, ¿no? Después fue agregando capas y capas de síntesis como el Solina, algún Moog y bueno, quedó lo que quedó. Al parecer eran muy metódicos y llevaban detalles exactos de todo lo que hacían y todas las notas que fueron tocadas acá en esa pared de síntesis, en el orden que fueron tocadas, que se escucha en todo el tema, fue recreada perfectamente en Berlín, en el Trilogy. El recital es el que voy a hablar más adelante. Gracias a esas anotaciones, ¿no? Tuvieron ese nivel de perfección. Recordemos que Trilogy fue en el 2002, 2003, no recuerdo bien, y ya había pasado mucho tiempo desde la concepción de Disintegration, ¿no? Pictures of You. Realmente a mí no me gustan los hits de las bandas hoy, soy una persona más anti-hit, si se podrá decir de alguna manera, ¿no? Pongámosle que este es el hit del disco, y es una cosa increíble. Vos lo escuchás, lo escuchás, lo escuchás, lo escuchás, y sigue siendo bueno. Hacia el final tiene unas partes que hasta el día de hoy me hacen parar los pelos, me ponen la piel de gallina. Particularmente yo sufrí mucho con este disco, tuve una adolescencia bastante tormentosa, y, bueno, cosas de la adolescencia, cosas de emo. La cosa es que al día de hoy sigue siendo bueno, fresco y perfecto, como cuando lo escuchás por primera vez. Está la versión corta, obviamente la versión de radio, y la versión del video, que le saca lo mejor al tema, es como que lo amputan. Si el tema dura 7 minutos y medio, déjalo así, 7 minutos y medio, parece joda. Pasan como agua. Puedes hablar de la letra de este tema, pero como algo anecdótico, nada de análisis sin sentido. Según Robert Smith está inspirada en un ensayo de Mirapolio, es una mezcla de letras de su mujer, que se llama The Dark Power of Ritual Pictures, el poder oscuro de las imágenes rituales, o algo así. Una imagen mostrando un evento pasado es un link, una atadura de la cual te hace difícil escapar. Te hace ser un esclavo y te impide liberarte. Y ser esclavo de unas fotos significa ser esclavo de una memoria. ¿Qué tremendo? También Robert Smith dijo que la letra fue inspirada en un incendio que hubo en su casa. Después del incendio encontró, entre sus cosas, quemada su billetera. Y dentro de la billetera estaba la foto de Mari, de su mujer, que es la foto que se usó para la tapa del single. No quiero confundir con el incendio del que voy a hablar después, que dice si hay fuentes que indican que fue real, real. Y supuestamente se quemaron las letras de las canciones del álbum. También está la leyenda que Robert Smith dijo que en el afán de querer limpiar su pasado, agarró y quemó todas las fotos y videos de su pasado. Pero esto no sé qué tan cierto es. Me parece que es una boludez. Lo que sí sé es el poder que tienen las imágenes, obviamente, las fotos. Piénsenlo. Piénsen esto. Es un ejemplo sencillo. ¿Ustedes se recordarían a sí mismos de niños sin existencia de una foto? ¿Y qué te da a vos ver una foto tuya de niño? ¿Qué te provoca? O la foto de un ser querido que ya no está. Ese es el poder de las imágenes. Ahí está. Close Down, el tercer tema del disco, siempre me lo confundí con la lecture to the list, que es un tema parecido del disco siguiente, creo que es. También me hace acordar a Plain Song, pero con una percusión mucho más viva y mucho más presente. Acá más que guitarras y bajos, bueno, el bajo también predomina, pero que predominan bien los synths, los teclados, en la mayoría del tema, ¿no? Y lo que más caracteriza al tema son esas baterías inmensas que tiene de Boris Williams, que son los más característicos del tema. Están buenísimos. Bueno, Lobson, esta sí que es una canción que he escuchado involuntariamente tanto, que me hartó y que no me gusta. Siempre que escucho el disco la paso porque no me gusta. Algunos dicen que es el hit del disco, puede ser, sí. Es parte del disco, qué sé yo, pero es la más popera, la más melosa, más radiofriente. El tema está obviamente hecho para su mujer, ¿no? Dicen por ahí que con esta letra le propuso el matrimonio a ella. Bueno, después de eso se casaron, que cuando se iban de giras tan largas, se les dañaba mucho y de ahí viene el How ever far away. Es una de las primeras canciones terminadas del disco. Al resto de la banda no le gustaba el tema. Según Roger O'Donnell, había discusiones muy intensas y muy largas por el hecho de incluir o no este tema en el disco. Pero bueno, fue el tema más magitero de Disintegration, me parece. Con el quinto tema, Last Dance, acá también predominan fuerte los teclados, por casi encima de todo. Y después en segundo plano están esas baterías demoledoras, de vuelta, de Boris, imprecisas, con esa forma rara que tiene de tocar el chabón en gran parte del disco. Debe tener un nombre, pero yo no sé, de producción no sé absolutamente nada. Por momentos, esas cosas así tan irregulares, pero al mismo tiempo monótonas y repetitivas, me hacen acordar a Jackie Libesit, el baterista de Cannes, uno de los mejores bateros de la historia, ¿no? Por supuesto. Roger Smith canta poco, eso le da más espacio a baterías y a los teclados. Este tema de la espacialidad del que hablé antes, acá se empieza a hacer bien evidente. Este tema, bueno, Lula Vice, bueno, es un tema que puede remitir al Cure de mitad de los ochentas, que es un poco más juguetón, más alegre, por así decirlo. Es el tema capaz menos oscuro del disco, pero así todo es frío. Fíjese cómo la guitarra abajo están presentes, pero reina más el teclado que la batería durante el tema. La voz de Smith es casi un susurro imperceptible. No podía ser de otra manera, este tema es una canción de cuna, como su nombre lo indica. Bueno, el tema que le sigue, Fascination Street, este tema es tremendo. Esa línea de bajo que tiene, la batería esa, brutal, acá ya volvió a dominar toda la oscuridad de nuevo. Pero es esa oscuridad luminosa, puede sonar raro, es algo que muy pocas bandas lo logran, como Sister of Mercy, esa oscuridad, si opción de Banshee, Bauhaus, oscuridad con esperanza, por decirlo de alguna manera. No sé cómo explicarlo, es una oscuridad brillante y con luz. Hay un remix en el disco Mixed Up, que es el disco que le sigue a este, que es un poco más largo, que es excelente. A veces lo escucho y siento que me gusta más que el original. El sonido del bajo, ¿se dieron cuenta? Le prestaron atención al bajo de este tema, ese bajo que te da la impresión de que tuviese como cascabeles. Me remite al bajo de Korn, la banda esta de los 90, y ese sonido tan característico del bajo que tenía esos discos del año 97, 98. Pero menos que es exagerado, obviamente en el caso de Cure, de Cure siempre es sutileza. Este mismo recurso también se puede escuchar en el tema Close Down. Si lo escuchás con auriculares es más notorio aún. Fíjate que, para que te des cuenta de lo que hablo. Prayers for Rain. Acá cada vez se pone más denso y se empantana cada vez más en la oscuridad. Acá ya no es una oscuridad luminosa. Esos sonidos del principio del tema, que no sé si son una guitarra o un bajo, que se hace pasar por guitarra, con ese pianito de fondo en reverse, Robert Smith le dijo a Roger O'Donnell que toque notas al azar en el piano, que toque el piano seco. Después lo que le hicieron es este recurso que se llama Backward Masking, es decir, invirtieron la cinta y quedaron así como se escuchan en el tema. No son a propósito. Al parecer es todo al azar. Las baterías son algo increíble. Si bien al principio del tema tienes espacio natural que hay al principio de los temas, durante el primer minuto es uno de los temas que junto a Disintegration tiene todos los espacios colmados después, después del minuto, ¿no? Todo lleno, cartón lleno. Posiblemente sea por esa capa de pianos en reverse que está a lo largo de todo el tema junto a todos esos cintos que dan esa sensación de llenar todo el espacio y ese sonido tan propio de la época, ¿no? Otra cosa, fíjense que muchos de los temas son cuasi instrumentales. Robert Smith canta muy poco. Unos pocos versos y chau. Todo lo demás es música. Es perfecto. Todo está en su justa medida. Por eso es tan perfecto ese disco. No porque cante poco sino porque todo está en su lugar y en su medida. The Same Deep Waters As You que inicialmente el demo se llamaba The Same Deep Waters As Me. No sé, porque le cambiaron el nombre. Creo que es el tema más largo de The Cure. Capaz que hay alguno que lo supere en Blood Flowers pero no estoy seguro. Y por supuesto, obviando el track de media hora que es Carnage Peasers. No sé si lo escucharon. Es una rareza de The Cure que recomiendo escuchar. De la época de Fates, más o menos. Del 80, 81. Este tema, a mi parecer, es uno de los momentos más lindos del disco. La espacialidad de la que hablé se nota bien acá. Te imaginas a la banda tocando en un galpón gigante largo. Hay espacio por todos lados. Te podés parar sin problemas. Es una cosa increíble. Es un tema con un tempo un poco más lento. Con la batería más atrás que en los temas anteriores no está tan presente. Sin embargo, se la siente la batería. Los teclados típicos con todo el sonido que caracteriza el disco. El bajo de Gallup también está muy presente y bien característico. Y los arreglitos de la guitarra bajo de Smith. A partir de los 7 minutos donde Smith termina de cantar, hay una madre constante a que el tema concluya. Pero parece que no termina nunca. Una vuelta más, y otra más, y otra más. Y así indefinidamente. Este tema es hermoso. Tal vez es el mejor del disco. La realidad es que uno no quiere que termine nunca el tema de ese. Quieres dejarlo como en un loop and repeat y que siga para siempre. Ya en el tema Disintegration está concluyendo el disco. Da la impresión de que es el último tema y los dos que le siguen son una especie de anchor para no dejarte con ese sabor tan amargo en el alma. Acá la batería se lleva casi todo. Es la protagonista del tema con la voz de Smith, obviamente. También tenemos esos teclados bien presentes. Robert Smith empieza a cantar después del minuto y medio. Y no va a parar hasta el final. Lo contrario a lo que sucedió en todo el disco. Por momentos hasta que te dan ganas de decirle que se calle la boca, pero bueno, se ve que en este tema se desahogo y vomita todo. Es un tema casi hipnotizante. Y todo esto es gracias a la batería, que no tiene casi ningún cambio a lo largo de los ocho minutos. Es como una mantra que se va poniendo cada vez más, 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 más y más intensa. Con una estructura rarísima, guitarras y bajos repetitivos. Es uno de los mejores temas de GQ. No hay duda. Este tema es el pináculo del disco. Las horas de mi vida que habré dedicado a escuchar este tema, teniendo en cuenta que dura casi ocho minutos, y lo voy a haber escuchado cientos, cientos de veces. El sonido que tiene, por favor, hay que escucharlo fuerte. Escucharlo fuerte. Después voy a hablar de eso. Homesick es el tema once del disco. Después del tema anterior, ya no pueden seguir con la intensidad. Se acabó ahí. Ahí tienen que bajar porque ya está. Y acá este tema te pinta un panorama más melancólico, más tranquilo. A mí este tema no me gusta mucho. Me empieza a gustar a los dos o tres minutos cuando está por terminar. Y cuando se meten, empiezan a tener más presencia la guitarra y el bajo, ahí cambia un poco la cosa. Se pone un poco más copado. Es, según dicen, el único tema de LOL, Tollus. El único aporte de él al disco. Dicen que el tema es de él. No sé qué tan cierto es. Aunque él no tocó. Habría grabado el demo o algo así. Todos grabaron demos así. Todos contribuyeron para el disco. Bueno, ahora sí llegamos al final. Antitl es el último tema del disco. Robert Smith dice que le parecía tan amargo el tema que no sabía qué nombre ponerle y le puso Antitl sin título. Este tema es como cuando sale el sol después de que lloví toda la tarde y se abre un claro así de a poco en el cielo y de a poco empiezan a cantar los pajaritos de la alegría porque no llueve más. Bueno, es exactamente eso el tema. Así lo persigo yo. El disco entero fue como una lluvia, como una tormenta de nieve, de agua. De hecho, el elemento agua está presente en muchos temas. Robert Smith, como ya dije, es de Tauro. Tauro es un signo de tierra y por eso necesita ese vínculo con el agua, para contrastar. La voz de Robert Smith en este tema está clara, está casi seca. Y con un tono muchísimo más optimista que es lo propicio para un cierre del disco. No puede llover todo el tiempo, como dice esa canción de Jane Siebre. No puede hacer oscuridad todo el tiempo. A los tres minutos y medio, más o menos, Robert Smith cumple su parte con la voz y lo que sigue es un deleite instrumental con guitarras empapadas de flangers y de chorus, rulos de batería y una especie de melódica que no sé si es real o es algún sinte digital que va emergiendo de a poco hasta dominar y culminar el tema. El clímax total. Bueno, en fin, ya está. Esos son todos los temas. Ahí terminamos con la lista de temas y ya está. Vamos con las curiosidades y los datos innecesarios que es lo que a todos les gusta. Cuenta Roger O'Donnell que el tecladista que cuando Robert grababa las voces en el track Disintegration se ve que fueron las que más les costó grabar todo el grupo estaba del otro lado jodiendo, quedándose de risa en el control room y cuando Smith volvía para ver cómo había quedado todos se quedaban así como que fingían estar serios. Esto lo que cuenta O'Donnell es para desmitificar que cuando se grabó el disco estaban todos en el fondo del mar hundidos en la depresión absoluta nada que ver así con lo dark y todo que es el disco el proceso de creación y grabación y producción y todo no tuvo nada de eso todo lo contrario. La mayoría de la gente piensan que estaban todos en un cuarto oscuro cortándose las venas con calaveras colgando en las paredes y nada que ver la verdad que es todo puro cuento eso todo bolazo. Escuchame una cosa mirá cómo la pasaban autos últimos modelos jodas, fiestas, casamientos casa de campo la cima de su carrera guita lo de la oscuridad era decorado en parte hay que tomarlo con pinzas vivían re bien todos los miembros de la banda además dicen que había un clima excelente durante la grabación y salió todo perfecto salió inmejorable de 10 puntos salió 20 hubo algún pormenor obviamente con las actitudes de Robert Smith que tendrá su personalidad brava imagino cuando entraba en su periodo de Tessiturnia según el mismo dijo pero nada más lo único que realmente oscuro había era era LOL TORUS y su problema con el Chupi solo eso los que la pasábamos mal eran los que lo escuchábamos nosotros los que nos vestíamos de negro y sufríamos como vaca cayendo al matadero bueno desde ya este disco es una obra maestra no hay mucho más para decir no sé qué más querés que te diga si querés te miento pero te voy a contar unas verdades más salió hace varios años ya una edición especial de tres discos con una bocha de demos que grabó Robert Smith en su casa y un tercer disco que es Entreat Plus con el disintegration tocado de punta a punta en 1989 en vivo Entreat Entreat el que salió en los 90 era un disco muy muy difícil de conseguir por eso se llama Plus el que salió ahora lo encontrabas cada tanto en algún sucuchito en la galería recamiero en la quinta avenida estaba tan caro que te desmotivaba a comprarlo ese disco Entreat Plus el tercer disco es ese pero con un set beat diferente o sea con disintegration de punta a punta extendido obviamente forma parte de esta edición especial de disintegration de tres discos el disco 2 de esa edición especial están los demos y algunos de los temas que quedaron afuera en los ensayos que hicieron en las primeras reuniones para concebir el álbum en una gran casona campestre de Boris Williams Smith fue una vez y llegó una la consolita con la porta estudio y grabaron las primeras tomas del disco dice que se juntaban todos a tocar en una gran sala y ponían un micrófono central desde arriba y quedaba perfecto el sonido daba perfecto la acústica del lugar y grabaron unos demos muy muy interesantes esto aproximadamente sobre unas 32 maquetas candidatas que él ya tenía preestablecidas para hacer canciones del futuro álbum los primeros demos datan de entre marzo y noviembre de 1988 todas versiones instrumentales exceptuando Lobsong y Prayers for Rain que fueron una de las primeras letras terminadas como dije antes Smith grabó las voces a último momento en 1989 bien sobre el bucho bien sobre la obra con la mezcla de los instrumentos terminada todo casi masterizado los demos que escuchamos suenan bastante similares a las versiones finales del disco por supuesto mucho más opacas sin masterizar con calidad de demo y algún que otro elemento faltante en las versiones finales pero perfectas impecables y prolijas como son en la versión final del disco y si quieren sumergirse más aún en el tema de los demos de este disco hay un cuarto disco que salió en un formato digital para bajar que se llama Alternative Rarities que son más demos y más checkouts de esas sesiones de grabación y también algunos temas en vivo de este show en 1989 que dieron en Dallas en Estados Unidos que tocan Disintegration entero y suena de puta madre 20 temas trae ese disco ya saben dónde sacarlo la información está en el aire lo único que tiene que hacer es agarrarlo según lo que dice Roger O'Donnell lo que le da este sonido al disco ese sonido tan especial y característico que tiene es que Robert Smith toca un bajo que se escuerda no una guitarra toca el Fender Six del mismo modo que una guitarra entonces hay pocas guitarras considerando que Gallup toca un bajo y Robert Smith toca un bajo a modo de guitarra lo que tiene el Fender Six es que precisamente tampoco es un bajo es una guitarra con una octava más abajo nada más que eso hay algo con los teclados que es lo propio de esta época con los cintas digitales que si yo siempre hablo es una precisión personal pero si lo escuchas con detalle suena muy a maqueta y no pasa solo con esta banda Gary Newman por ejemplo dicen que su carrera se vino a pique cuando empezó a usar el Roland D50 pero también usaron el Solina por ejemplo que es un teclado legendario que siempre usó The Cure que Robert Smith siempre lo tuvo con él y siempre le quiere encontrar lugar en algún tema el cinte este del Solina lo usaron mucho para pornografía por ejemplo para el primer tema Play Song la intro con esa pared de cintas que había la hizo casi toda Robert Smith con Odonel agregando algunas costitas de fondo incluyendo un mini mug que según ellos querían usar en alguna parte del disco y también en Play Song por supuesto hay solinas y seguramente una tonelada de teclados irreconocibles bueno vamos con el tema de la gira el tour de 1989 se llamó Player Tour fue casi mundial digo casi porque Robert Smith no quiso eso ahora vamos por partes en agosto del 89 la banda cruza el Atlántico para tocar en Norteamérica el primer show en el estadio de New Jersey ante 44 mil personas no es joven ese número ¿sabes lo que es pasar de tocar en lugares chiquititos a tocar en un estadio con 44 lucas? cualquier banda estaría chocha de tocar ante esa multitud pero de que turno tanto de hecho Smith y Gallup cruzaron en barco el Atlántico porque decían que tenían miedo a volar esto es todo verso después les voy a contar Robert Smith decía que se les fue todo en las manos que no estaba en sus planes ser una banda de estadio tan populosa era algo con lo que no lo podían manejar se habían convertido justamente en lo que no querían estaban abrumados años más tarde de esa gira Robert Smith confesó que había legado ese miedo a volar esto fue de 1989 a 1992 pero es una mentira habían legado eso los dos para tocar menos el Gallup iba en barco o en tren se movían en Estados Unidos de esa manera de esta manera la demanda de tiempo era mayor en trasladarse de un punto a otro y con ese truco ganaban a hacer menos presentaciones en vivo en qué tipo es raro en el año 2002 o 2003 graban en Berlín en vivo Trilogy una serie de shows que creería que fueron uno atrás de otro tengan en cuenta que The Tier no tiene ningún tipo de problemas en tocar durante horas esa siempre fue una virtud de ellos han tenido un show en México en el 2013 en un cumpleaños de Robert Smith cuatro horas y cuarto tocaron escucharon bien cuatro horas y cuarto hermano así que hacer tres discos de una para ellos no es un problema ese show Trilogy es increíble para verlo en buena calidad yo lo vi hace no mucho hace ahora unos cinco años que lo vi y es algo increíble el nivel de perfección que tienen incluso en el escenario este show es increíble en este show tocan Pornografía entero Disintegration entero y Blood Flowers entero todos en el mismo orden que en el disco también los recontra me la hiper recomiendo es increíble increíble una cosa de locos bueno vamos a hablar un poco de la técnica bueno técnicamente el disco tiene un sonido increíble tiene un rango dinámico superlativo y brillante como la mayoría de los temas de The Cure salvo el remaster que salió Disintegration en 2010 que es edición de tres discos la primera edición tiene un rango casi perfecto vos ves la forma de ondas y es perfecta hasta sobra lugar y esto de una manera u otra afecta la calidad del producto final no es una elección al azar hasta el librito lo dice el librito al final de todo dice this music has been mixed to be played loud so turn it up te das cuenta lo hicieron a propósito para que lo escuche fuerte esta música se hizo para escucharla fuerte por eso fue grabado deliberadamente con mucho headroom para que tenga espacio de sobra y vos subas el volumen y se escuche bien no se escuche mal realmente este disco no se puede escuchar abajo un volumen es increíble lo que han logrado incluso en términos de mezcla y de mastering el nivel de finura y delicadeza al que han llegado vos le das al pote de volumen y lo normal es que a más volumen le des peor empieces a escuchar y perdés rango dinámico pero bueno acá pareciera que funciona al revés y eso es gracias al buen uso del headroom una buena decisión bueno algunas curiosidades más durante la grabación de disintegration Tim Burton le había pedido a Robert Smith que haga la música para el juego en manos de tijera y el guion de la película andaba desparramado ahí por el estudio dando vueltas y andaban las hojas sueltas por ahí por el estudio las voces no se grabaron hasta después de navidad del 88 el disco ya lo tenían bastante pulido bien ensayado bien redondeado y armadito pero faltaban las voces Robert Smith las armó en cuestión de meses las letras estaban pero no había grabado las voces que es una de las cosas más singulares que tiene que tiene el disco hay una leyenda que no sé qué parte de la realidad que partió su invento hubo un incendio en la mansión esa donde estaban en Huken donde estaban grabando el disco resulta que Robert Smith tiene un problemita entre todos los problemas que tiene que tiene tiene la temperatura corporal dos grados por encima de la normal si vos tenés 37 el tenés 39 o sea siempre tiene calor siempre tiene calor el chabón las ventanas de su habitación donde él dormía estaban abiertas naturalmente porque él tiene calor todo el tiempo incluso en pleno invierno que fue la época en la que grabaron el disco otoño-invierno y el personal de limpieza del lugar puso una especie de caloventor o un calentador eléctrico para calentar el ambiente frío que había por las ventanas abiertas lo que provocó un incendio en la instalación eléctrica esa parte es real pero después hay todo un circo una fantasía alrededor que no sé qué tan cierto es que dicen que si se quemaron o no las letras las letras que él tenía que cantar la fábula de la valijita de cuero de él con sus letras se dice que el productor Dave Ballen se metió ahí en el incendio en una maniobra tipo Willis hicieron una cadena humana y él rescató la valijita con todas las letras intactas una valijita de cuero pero otra leyenda cuenta que había backups en las letras en algún lado y de todas maneras si se parían las letras existían otras así que bueno eso es una una cosa a la que no darle a mucha importancia después leí en alguna entrevista que el bombo que usaron para la batería es sampleado y es el mismo kick para todo el disco es decir está Boris es Boris tocando pero se quedaron samplearon solo ese kick de bombo que loco eso ¿no? bueno con respecto al arte de tapa el diseñador fue Andy Vela el diseñador que tienen desde 1981 si mal no recuerdo y es la primer tapa de The Cure en incluir la cara de Robert Smith aparentemente la foto sería una doble exposición aunque también podría ser una foto manipulada desde un negativo más desde un negativo de formato medio te debería decir ¿no? bueno fue el último disco que estuvo LOL Tolvus pero según Roger O'Donnell y Robert Smith también no tocó ni una sola nota en el disco ya que él estaba en su recta final con el tema del alcoholismo y se lo tomaba todo en joda no había manera de hacerlo caer en razón y se vieron obligados a rajarlo al grupo la noche antes de Navidad de 1988 estaban en los estudios Rack escuchando las mezclas finales y LOL en pedo se levantó de un sillón que estaba sentado atrás y dijo este disco es mitad una mierda y la otra mitad está buenísimo todos lo invitaron no dijeron nada volvieron a mirar hacia la consola que estaban escuchando y bueno Robert Smith a las tres semanas en enero del 89 le mandó un sobre una carta que decía Robert Smith en la parte de adelante y nada más y una cartita adentro que decía que quedaba fuera de la banda yo estuve leyendo el libro que sacó todo el urch hace unos años y la verdad que está buenísimo es muy bueno la debacle que de su vida luego de que lo echaron de la banda el alcoholismo la recuperación y rehacer su vida en otro continente el tipo se fue a vivir a Estados Unidos el golpe que fue para él haber dejado la banda y bueno todo lo que contribuyó tocó la batería tocaban los teclados haber quedado prácticamente que ni lo nombran acá en este disco dice Lord Torus Other Instruments no, no, no no está acreditado como un músico en el disco está acreditado como por se lo dejaron por dejarlo por gentileza debe haber tenido una vida dura el tipo el tipo lo ves a Torus tiene una cara de buen tipo que rompe el corazón las cosas que cuenta en el libro bueno el libro te tira un montón de data de Queur está buenísimo la verdad que lo recontro lo recomiendo Roger Donnell deja la banda para dedicarse a su carrera solista y es reemplazado por el roadie y guitar peps de ellos de toda la vida para arriba a monte que era alguien que siempre estaba con ellos al lado los reconocía y tenía plena confianza así que les vino como anillo al dedo en octubre del 89 De Queur vuelve a Inglaterra después de esa gira tan masiva que por Estados Unidos que descolocó a Robert Smith y arrestó la banda y él decidió por un tiempo no salir más de gira ya que consideró que se le fue de las manos el asunto en 1990 sacan el disco Mixed Up que son versiones remixadas de temas viejos incluidos muchos de Disintegration Smith estaba muy interesado y muy metido en esa movida que estaba surgiendo en Inglaterra a fines de los 80 de la Seed House y bueno en 1992 sacan Wish que es un disco hermoso lleno de guitarras y no tantos teclados con una prolijidad y una calidad sonora importantísima uno de los mejores discos de la banda de hecho para mí que es el último gran disco de la banda ya que Wild Mood Swing fue medio un fracaso y no tuvo muy buenas críticas está bueno igual pero a mí no me gustó mucho The Wish se desprende el show que es un CD en vivo doble que se editó en 1993 es larguísimo el disco tiene un arte de etapas increíble son como dos horas de música que fue grabado en vivo durante su gira en Estados Unidos en el Palace of Auburn Hills en Michigan del cual también se desprendió un VHS que no sé si salió en DVD pero está para verlo en internet de buena calidad de las primeras cosas que conocí de The Cure para hacer este video tuve que reescuchar por supuesto Disintegration varias veces desglosarlo escuchar los multitracks pero también el de dónde venían y hacia dónde iban escuché bastante Kiss Me Kiss Me el disco anterior y así como Wish que este disco la verdad que que cosa increíble por Dios es un discazo es hermoso y bueno entre medio Disintegration y Wish se tocan un EP que se llama Never Enough uno de los temas más emblemáticos de The Cure sin synths que es casi todo teclados sin electrónica contrariamente a la influencia que venía de Robert Smith de estar en la movida esa del House y sería un anticipo de lo que sería Wish más orientado a guitarras y visitando más el estilo Shoogace este single de Never Enough tiene un tema tiene otro tema que se puede considerar una rareza que es Harlem Show que sí es un tema tremendamente electrónico muy 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 bueno al estilo Rock Number y Rock Number que lo escuchamos por primera vez en calor en 1997 también hace acordar mucho a Never Enough le tiro un dato innecesario Ron Danberg que grabó las violas Rips Cabrels que en ese momento Rips Cabrels estaba tocando con Bowie para el majestuoso Erling vieron como todo se conecta con todo ¿no? en definitiva ¿qué es The Cure? es una banda post-punk una banda dark gótica no no me parece no le entran los los calificativos a mi parecer trascienden todo eso estos chabones la mejor definición que vi de esta banda vino curiosamente de una película no sé si la vieron Sin Street se llama en la que ponen a The Cure como como Happy Sad o sea tristeza feliz claro los temas son tristes y felices al mismo tiempo y muchos temas de The Cure son uplifting te disparan para arriba pero los tonos son para abajo es algo es algo rarísimo lo que logran estos tipos un ejemplo que se me ocurre acá en Argentina más local así de ese estilo es la música de fan people esa tristeza disfrazada de euforia que quiere ser feliz pero no deja de ser triste ¿entendés? es eso y quiero terminar con esto hace poco como ya conté leí el libro este que sacó Toulouse y cuenta una anécdota que se me quedó grabada que se encontró con Robert Smith en Hawái en el 2013 fue por una noche para un show de The Cure que Robert Smith lo había invitado y bueno tocó The Cure y todo y después se quedaron de trasnoche hablando ellos dos y se fueron a la playa estaba saliendo el sol en el pacífico y estaban los dos de escala soldando en la arena y hablando de la vida y Robert Smith se le pone atrás a Toulouse y le dice ya somos tipos grandes y los tipos grandes nada le estaría hablando del tiempo como pasa el tiempo ¿no? bueno en el próximo video voy a hablar del tiempo y las películas no voy a hablar de Volver al Futuro ni de Terminator voy a hablar del tiempo pero en otros términos algo que se me ocurrió sigan sintonizados y si quieren suscríbanse bueno saludos seres nos vemos en el próximo video no voy a hablar no voy a hablar del tiempo y no voy a hablar del tiempo Gracias.